Se inicia la vacunación de cuarta dosis en lo que es Lima y Callao, a todos los que son mayores de 70 años. Desde el día de hoy, se va a aplicar la cuarta dosis para los mayores de 70 años en Lima y Callao. Atención, que esto es muy importante. Tenemos preparado un informe al respecto. El director general de Intervenciones Estratégicas del MinSA, Alexis Olguín, anunció que este fin de semana inicia la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sí, efectivamente, el día de mañana se inicia la vacunación de cuarta dosis en lo que es Lima y Callao, a todos los que son mayores de 70 años y también personas con inmunocompromiso. ¿Quiénes son los inmunodetrimidos? Personas que reciben corticoides altas dosis, personas con VIH, personas que tienen enfermedades erradas y huérfanas, trasplantados, oncológicos. Todo lo que reciba un medicamento que sea inmunosupresor puede acudir también a vacunar. Entre lunes y martes se va a dar en el resto del país. Asimismo, entre lunes y martes también se inicia la vacunación al personal de salud. Olguín indicó que las dosis serán con vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, y luego de haber cumplido los cinco meses de la aplicación de la tercera. ¿Cuánto tiempo tiene que haber transcurrido desde que se puso alguien la tercera dosis para ponerse la cuarta? Tienen que haber pasado cinco meses después de la tercera dosis. En el caso de cuarta, como ustedes me han preguntado, sí tenemos el abastecimiento suficiente. En el caso de cuarta dosis, los estudios son con Moderna o con Pfizer. Entonces, por eso es que ambas están para aplicarse dentro de este grupo. Señaló que iniciarán la aplicación de las vacunas a los mayores de 70 años y pacientes inmunodeprimidos. En las siguientes semanas se incluirá al personal de primera línea. O sea, para el personal médico, enfermeras, tecnólogos, etcétera. Exacto. ¿Va a incluir también a los miembros de la policía, a los bomberos, es decir, a quienes están altamente expuestos a un contagio? Sí, como primera línea se incluye a todos ellos, pero para una forma ordenada, por línea de tiempo, nos tocaría en este momento al personal de salud y en las semanas siguientes a todo el resto de lo que es la primera línea. Alexis Holguín recordó que la tercera aplicación de la vacuna contra la COVID-19 ya no debe ser vista como una dosis de refuerzo, sino como una dosis esencial para protegernos de este virus.